Presidente, con todas estas investigaciones que se están dando últimamente, nada más por hablar de estos casos, esta jornada está Odebrecht, ahora también lo que tiene que ver con Ayotzin, bueno, desde siempre lo que tiene que ver con Ayotzinapa y otros casos más, ¿no considera usted un esquema en el que todos los caminos lleven al expresidente Peña Nieto? Ya conocen cuál es mi postura sobre esto, ya la hice pública, cuando tomé posición. Aunque en los hechos no se le está tratando de llamar a la justicia en México, ¿por qué ninguno de los casos? Porque corresponde a las autoridades competentes. Mi postura fue en el sentido de que no íbamos a presentar denuncias en contra de los expresidentes. Dije que quería yo iniciar una etapa nueva y que teníamos que demostrar nosotros que éramos distintos y no permitir nosotros la corrupción y no quedarnos anclados en el pasado persiguiendo a los expresidentes. Por eso, cuando se presentó el momento, nadie estaba pensando en presentar lo de la consulta y dije, lo voy a presentar para que no quede el antecedente de que no se hizo. Vamos a preguntarle al pueblo. Además, políticamente, en el buen sentido de lo que es la política, un noble oficio, hay que estar siempre a las vivas. Porque yo estoy encabezando, junto con muchos otros, mujeres y hombres, millones de mexicanos, un proceso de transformación. Si yo no convoco esa consulta, ahora estarían molestando más con el hecho de que hubo un pacto con Peña. Lo que yo le tengo que agradecer a Peña es que, a diferencia de Fox y de Cárdenas, no se metió a hacer fraude en la elección presidencial. Eso no se me va a olvidar. Además, se lo reconocí cuando tomé posición. Pero esa es una cosa. Otra, muy distinta, es la complicidad. Completamente distinta. Nada más que, no todo tiene que ser por iniciativa del presidente. Yo mando obedeciendo. Y lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo, cara, lamento mucho. Pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¡Gracias!